Hola, soy Paola Vila Bernal, estudiante de Derecho en la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Estoy culminando décimo semestre en la Universidad Andina de Cusco, Perú. Este intercambio académico universitario ha sido enriquecedor tanto personal como profesionalmente, ya que se adquieren nuevos conocimientos, se comparte con mucha gente. Perú, como Cusco en particular, es hermoso ya que tiene unos paisajes con arqueología y riqueza cultural, la gente respetuosa, amable, eso es lo más bello que me llevo para mi país y que compartiré con los míos. Invito a mis compañeros tomasinos que se animen a vivir esta mágica experiencia del intercambio. A continuación les mostraré unas fotografías de mi experiencia tanto cultural como académica. ¡Dale! Sanm löto. Sanm löto. Sanm löto. Sanm. Sanm löto. Sanm löto. Sanm elemento tomasinos que se animan a vivir esta mágica Сегодня con menos quoting a las que tenemos habituales de la jij evolve vez que ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!